Muy buenos días a todos, soy Folagor y bienvenidos a Pokémon Light Platinum Nuzlocke. Bueno chicos, continuamos por aquí después del episodio de ayer. Uff, seguimos teniendo a nuestro querido Emboar, lo juro. Quiero Emboar hasta el finalizar, hasta el final de la serie prácticamente y no quiero que evolucione a Skolipede. ¿Lo conseguiré o no lo conseguiré? ¿Tendré un fail? No lo sé, no lo sabremos nunca, pero espero y quiero y deseo que no, me cago en la cona. En fin chicos, aquí está nuestro querido Pokémon, tenemos a nuestro señor Vilabo a nivel 65, a Emboar al 39, Dragonite al 66, Sebastos al 63, Rotom a nivel 10, que ese Rotom es más Pokémon support que cualquier otra cosa. Y tenemos a Chrisimper, nivel 37, que puede ser un Pokémon interesante y que no sé si lo haré interesante, no lo sé, no lo sé. En fin, mucha gente me ha dicho que por aquí no es, por aquí, para romper esta roca, mucha gente me ha dicho, ¿fue la golpe roca? Que no, que no golpe roca, aquí se requiere algún tipo de meta especial y me habría dicho que es puño certero, así que por aquí no es, tiene que ser por arriba. Si por aquí no es, tiene que ser por todo lado, así que evidentemente, si por ahí no es, tiene que ser por arriba porque es el único sitio donde no he ido y el único sitio donde tengo que ir. En teoría, quiero saber y quiero deducir que sí. En fin, lo primero vamos a ir a curarnos, obviamente, porque tampoco quiero tener aquí ningún problema, si hay algo aquí, no. Digo, lo mismo, se ha bugueado y vuelve a pasar lo del evento y todo eso, pero ya veo que no, así que nada, vamos a guardar. Y nos vamos hacia el norte, que ahí es donde sí que tengo que utilizar la MT que nos han dado, supongo, creo recordar que sí. En fin, nueva ruta, aquí podemos capturar Pokémon si la memoria no me falla, que me cuentas, Gordinflon, para avanzar y cambiar mucho, mejor descanso aquí. Pues sí, descansa, vale, a ver, vamos a ver qué nos sale, a ver qué nos sale en esta hierba. Me gustaría saber y quiero que me salga algo guay. A ver que me sale un... ¡SNORLAX! ¡SNORLAX! ¡NO ME LO CREO! ¡EN SERIO! Un puto SNORLAX, un puto SNORLAX. Sí, sabía, que tarde o temprano te iba a tener en mi maldito equipo, me cago en la cona, ahí está, ahí está, ahí está. Vale, a ver, que no cunda el puto pánico, que no cunda el puto pánico. ¡Bú! Me ha salido SNORLAX, le voy a tener en el equipo. Se me han muerto ya dos SNORLAX en lo que viene siendo toda esta maldita... Eh... En este maldito juego, en este maldito Wild Truck, en la anterior región se me murieron dos SNORLAX y este es el tercero. A la tercera mala vencida, este SNORLAX, aunque sea con una Master Ball, este por mi pene, por mi puto pene que le capturo. ¡Uno, dos, tres! ¡Uf! ¡Madre mía, a puntito de capturarse! Vale, utiliza Ronquido, pero falla, evidentemente. Vamos con Ultra Ball. Tengo seis Ultra Balls, tengo un montón de Balls y tengo una Master Ball que no voy a dudar en usarla. Vale, eh... Quiere que le quita algo de vida, ¿verdad? Pues venga, vamos a quitar algo de vida. No sé qué quitarla exactamente, no sé a quién poner, perdón. Yo creo que voy a poner a Emboar. Emboar con lanzallamas, quizás no le mate. Yo creo que no le mate con lanzallamas, espero, quiero... Quiero saber, quiero desear que no le mata de un maldito lanzallamas. Vamos con lanzallamas, ahí está. Venga, 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 no le mates. Que no lo haga crítico, por Dios, vamos, vamos, vamos. Vale, no le mata ni de Blas, pero ni de Blas. Cuidado que nos ha hecho bastante pupa. Cuidado que nos ha hecho bastante, bastante pupa, eh. Cuidadito, cuidadito. Vamos con otra lanzallamas. Cuidado porque no sé qué ha de que me ha hecho, pero me ha quitado una barbaridad de vida. Cuidado, Emboar, no quiero que mueras, tampoco te creas tú. No, no, venga, se quema. Me cago en la cona. Me cago en la cona de que se ha quemado. Vale, Tete, me cago en la maldita cona. Tiene restos que recordar porque se ha recuperado vida, lo cual está bastante guay. Vamos con Ultra Ball. Vale, en teoría debería de capturarse. Si antes se ha llegado a tres pasos, con la vida completa, ahora quemado y mitad de vida, tiene que capturarse. Uno, no se captura. Me cago en la conada. ¿Qué utilizas? Vale, utilizas. Descanso. No, descanso no. Lanzallamas, vamos. Lanzallamas. ¡Buf! Estoy jodidísimo, no. No puedo hacer lanzallamas porque imagínate que ahora ese Snorlax se despierta y no utiliza ronquidos, sino que utiliza golpe cuerpo o algo así por el estilo. Estaría realmente jodido y no es lo que queremos. Así que vamos a utilizar a otro Pokémon. No sé a cuál. Utilizamos a Crissimper. Venga, vamos a utilizar a Crissimper, pero no me hace especial ilusión, la verdad, este Pokémon. ¿Qué queréis que os diga? Vamos con... Desarme. No le quitan nada, pero nada. Joder, hermano. ¿En serio? ¿En serio? No le puedo dejar en rojo. De verdad, Snorlax. Con el maldito descanso y toda la mierda. Vamos con Ultra Ball. Uno. ¿Cómo capturo yo a este pavo? ¿Cómo capturo yo a este pavo? Golpe cuerpo. ¡Bruah! 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 No me gusta nada. Vamos con Dragonite. Vamos con Dragonite, pero no me gusta nada cómo caza a la perrita. No sé cómo capturar a este Snorlax. ¿Me vais a obligar a utilizar la Master Ball? ¿De verdad? No querría utilizar la Master Ball. Lo juro. No quiero utilizar la Master Ball. Pero si me van a obligar, pues es lo que hay. Shit happens. Vamos a ver. Enfado le mata. Rayo, le mata. Es que le matan todos los ataques. Le matan todos los ataques, primo, ¿vale? Es que le matan todos. Vamos con Ultra Ball. Yo quiero capturarle. Yo creo que de un Ultra Ball puedo capturarle aunque tenga poca vida. Aunque tenga mucha vida, quiero decir. Joder, en serio. En serio, Snorlax. De verdad. De verdad, Snorlax. No voy a utilizar ninguna poción ni nada por el estilo. O sea, ya te lo voy diciendo. Quedan dos Ultra Bolas. Snorlax, captúrate. Te quiero tener en mi equipo, por Dios. ¡Venga, tío, Snorlax, por favor! ¿Me vas a obligar a utilizar una Master Ball? Te quiero tener en el equipo. Eres puto clave. Eres puto clave. Para tener en mi equipo. Madre mía. Está dormido, ¿eh? ¡Ultra Ball! ¡Vamos, la Ultra Ball! No me obligues a ir a por hacks. ¡Vamos, la Ultra Ball! ¡Vamos, la Ultra Ball! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Y ahí está capturado! ¡Me cago en la cola! ¡Gotcha, Snorlax, Woscow! ¡Perfecto! Snorlax. ¡Capturado, baby! Ahí está, chicos. Perfecto. Snorlax capturado. Y vamos a ver qué nombre le voy a poner a este tercer Snorlax. Tiene huevos, ¿eh? Tiene huevos, pero es así. A este tercer Snorlax de la serie. O sea, tiene cojones, pero es verdad. Es verídico. A ver qué nombre le pongo a este Snorlax, porque es que no tengo ni idea. Pero ni idea, literalmente ni idea. O sea, uf, madre mía. No me esperaba para nada que me saliera un Snorlax. No sabía que me saliera un Snorlax en esta ruta, os lo juro, ¿eh? Pero es que no lo sabía para nada y me ha salido así porque sí. Yo he flipado en colores, lo digo. Lo digo en serio. He flipado en colores. Primer pocaón de la ruta de una Snorlax, ¿vale? Uf, he flipado. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo le llamo? ¿Cómo penes le llamo? Tiene que ser épico. Tiene que ser épico. Lucía Abel. Abel se va a llamar este querido Snorlax. Abel con V de Lucía Abel. Enhorabuena a Lucía. Poca de las suscriptoras, la verdad. Tengo pocas suscriptoras y ella es una de ellas. Obviamente, porque es una chica. Así que, enhorabuena a Lucía Abel. Acabas de convertirte en un Snorlax que va a ser clave en mi equipo Pokémon. Tengo que levelearlo, obviamente, porque está a nivel 36. Y a nivel 36, pues no es que sea muy bueno. Pero un Snorlax es un señor Snorlax. Sí, señor. Cago en la cona. Voy a quitar a Crissimper, yo creo. Bueno, voy a quitar a Rotom. Qué penes, que a Rotom no lo utilizo. Ni lo voy a utilizar yo, creo. Así que, vale, a tomar por cua. Vamos a poner a Rotom en la caja número 2. Aquí está. Y ponemos a Snorlax, que estaba en la caja de los muertos. Pero aquí hay un Snorlax Anki. Recordamos a Anki. Recordamos a Cody. Y aquí tenemos, en nivel 36, con restos, tenemos a Abel. Perfecto. Abel con V, que normalmente todos los Abeles son con B. Pero este es con V. No sé, es un apellido de Lucía. Así que, lo siento. A lo mejor le tenía que haber llamado Lucía. ¿Es hembra o es macho? Es macho. Lo siento, Lucía. Es lo que hay. Es lo que hay. Shit happens, Lucía. Lo siento. En fin, seguimos. Continuamos por la ruta 508. ¿He curado? ¿He curado? ¿He curado? ¿He curado? No, no he curado. Soy retarde. Vamos rápido, por Dios. Fola, deja de hacer el retarde que llevas media hora en estas malditas rutas capturando un maldito Pokémon gordo. Dejadme en paz, que es un Snorlax y es uno de mis Pokémon favoritos. Y uno de los Pokémon más fuertes y más claves de los Nuzlocs. Fola, relaja la raja. Vale. Déjame beber un poco de agua. Que lo que ha pasado en este episodio ya no me lo creo, ¿vale? El agua de los gameplays, chicos. Tú lo sabes, yo lo sé. Todo el mundo lo sabe. Con ese agua, hasta el infinito y más allá. Joder, se me ha pegado hablar así, no sé por qué. Vale, vamos por el norte. Creo que hay que pelar a muerte, evidentemente hay que pelar a muerte, pero me da un poco igual. Señor Vilabuva, vamos con vuelo. Golpe aéreo. Yo le mato de un golpe, efectivamente. Y el siguiente es un Scrafty que, vamos, con golpe aéreo y muerto de un golpe. Me da igual. Vale, en Boar evoluciona. No quiero que evolucione, por Dios. Vale, objeto. ¿Qué te he visto, pavo? A ver qué hay. Otra super poción. Joder, ¿cuántas super pociones he encontrado en estos últimos episodios? Podrían haber sido hiper pociones perfectamente, pero no. Han sido ultras todas. Perdón, supers todas. En fin, da igual. Vale, aunque sea una niña pequeña así muy fuerte. Sí, pero no quieres pelar conmigo. Vale, aquí sí que necesitamos, tenemos que utilizar la MT. Parece que el tronco se puede quemar. ¿What? ¿Qemar? Pues si me hubieras dicho que era por el norte. ¿Cómo que se puede quemar? ¿Qué me estás comentando, pavo? ¿Y dónde quiere entonces? O sea, por aquí el norte no es. A lo mejor es aquí hacia arriba. A lo mejor es por ahí hacia arriba, pero ¿en serio? ¿En serio? De verdad no es. A lo mejor no es esta ciudad. O sea, tiene que ser por la izquierda hacia... ¿En serio? ¿De verdad? Estoy flipando ahora mismo. Lo digo en serio. Estoy flipando. Vale, ya ponedme un repelente. Estoy perdido ahora mismo, eh. Estoy totalmente perdido porque me dijiste que era hacia el norte. Pero habéis visto que hacia el norte no es. Así que no tengo ni puñetera idea de hacia dónde es. Pero vale. Ok. Todo lo que me digáis es verdad, ¿no? Tenéis razón. En fin, vamos para allá. Tentacro le damos con vuelo. Y Tentacro no muere, pero con golpe aéreo sí. Ahí está. A tomar por va. Vámonos. No, quiero pelear contigo. Hacia el norte no es, ¿verdad? No. Es una ciudad que está por aquí y es hacia arriba de esa ciudad. ¿Qué ciudad había aquí? ¿Qué ciudad era? Lenin. ¿En serio no puedo pasar? ¿De verdad me lo estás diciendo, pavo? Me cago en la cona, ¿entonces? Tengo que volar. Madre mía. Madre mía, me estoy rayando. A ver, espérate, espérate. A lo mejor si hablando con ellos se piran, ¿verdad? Vale, sí, se pira. Venga, hasta luego. Vale, nos vamos. No me gusta un pelo que se empiecen a repetir los eventos. Como estáis viendo, se empiezan a repetir continuamente. Y eso es algo que no nos mola a nadie, nadie, nadie. Uf. Y este tío extranjero que habla inglés. Bueno, bueno. El juego se empieza a buguear justo cuando he capturado a Snorlax. Quiero que no se me bugue el maldito juego. Lo digo en serio. No quiero que se me bugue. Enfiamos con Pokémon. Vamos con Dragonite que tiene Surf. Desenrollar. Cuidado, ¿eh? Cuidado cuando desenrollamos con Surf. Y golem debilitado. Nos vamos. Vale, empiezo a hablar en inglés. Espero que esto no hable inglés. Espero, quiero, deseo. Me cago en la cona. ¿Por qué habláis inglés? ¿Por qué habláis inglés? ¿Esto no está traducido o que me estás comentando? No. ¿Por qué habláis inglés? ¿Tú? ¿Inglés? No. Restaurar todo. Vale, perfecto. Un restaurar todo, ¿eh? Restaurar todo. Joder, que monto una fiesta que es un restaurar todo. Me cago en la cona. Espero que esta piba no hable inglés. Espero, quiero y deseo que no. Me cago en la cona. ¿Por qué hablan inglés? ¿Por qué? Esta ruta no está traducida. ¿Alguien me explica el por qué? No me jodas, Pokeranger Melissa. Lopuni. Vale. Lopuni vamos con vuelo. Y muerta de un golpe, evidentemente. Si me voy a la voz, quiero aprender ataque aéreo. Que... Ataque aéreo no me mola porque teniendo vuelo y golpe aéreo no me mola. Puede ser un buen ataque, pero no me hace tampoco especie de ilusión, sinceramente. Vale, vamos con... Podría ir con un Pokémon de tipo tierra, pero voy a ir con Dragonite. Y que Dragonite haga un fazo. Y ese Electabuse no ha muerto, pero se ha quedado un pez en serio y me ha paralizado. Me cago en la conada. Vale, Purugly. Vamos con este Purugly. Vámonos. Vamos con golpe cuerpo. Me vuelvo a paralizar, en serio. Dos Pokémon. Tengo dos Pokémon paralizados, eh. Lo cual no me gusta un pelote, eh. Cuidado con ese... Vamos con Vilaboa. Cuidado con Starmie, eh. Cuidado con Starmie que puede tener Rabielo, pero creo que el vuelo le va a derrotar. No le mata de un golpe, en serio. Vamos con golpe aéreo y es Starmie debilitado. Cuidado porque me ha jodido bastante, eh. Tengo dos Pokémon paralizados ahora mismo. Y no me mola un pelote tener dos Pokémon paralizados. Joder, Emboar. Qué pesada eres, Kona. Eres muy pesada. No estás... Vale. Vale. ¿Por aquí no es? ¿Por dónde es? Si se puede saber, ¿por dónde pene es? ¿Por dónde peneas? Vamos a ver. ¿Fola? Piensa. Piensa, 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 piensa. Si me han dado un MT para poder romper rocas... A lo mejor es para abajo. No tendría ningún tipo de sentido, pero... A lo mejor es para abajo. Seguramente sea para abajo, porque si no es para arriba ni es para la derecha, a lo mejor es porque es para abajo. No sé, a lo mejor ahí estáis conmigo. Puede ser, seguramente sea eso. Cago en la Kona, me cago en la Kona. Menos mal que tengo repelentes y no voy a pelear con nadie. Gracias, gracias. Contigo tampoco, baby. Vale, supongo que será... Bien rápidamente, voy a curar ahora mis Pokémon porque están paralizados y tal. Tiene que ser para abajo porque si no, no tiene ningún tipo de sentido. O sea, si para arriba no es y para la derecha tampoco, pues tiene que ser es que por huevos tiene que ser para abajo. O sea, pensad que para abajo... A ver, vamos a mirar el mapa bien, eh, otra vez en condiciones. Vamos a ver. A ver, si para la derecha no podemos ir a Rissian City porque necesitamos onda certera, me dijisteis que era, o algún ataque puño certero o algo así. Para arriba tampoco porque necesitamos quemar y por aquí tampoco porque no nos deja ir hacia Normic City. Tiene que estar hacia abajo, hacia Flamerny City. ¿Pero yo en Flamerny City he estado? Creo que no. No, no he estado en Flamerny City. No he estado en Flamerny City, vale. Tiene que ser para abajo por huevos. O sea, por descarte tiene que ser hacia abajo. Así que vamos para abajo. Tiene que ser, ¿verdad? Dime que sí. Vale, ruta 506. Bueno, has estado aquí. No me sonáis. ¿Me suenas tú, eh? Ayer pude luchar contra un miembro de la elite, por comillación. Vale, esto se habla en español, lo cual me gusta. Vale, aquí no he estado ni de coña porque si hay una Ultra Ball, para variar, es porque no he estado. Así que nueva ruta, nuevos Pokémon que podemos capturar en esta maldita ruta, porque contigo tampoco hemos luchado. ¿Mis Pokémon te derrotarán? Seguro que no. Vamos con Golpeaereo. Brilum debilitado, perfecto. Me ha envenenado. Me cago en la maldita Kona, tío. De los envenenamientos y de la madre que lo parió. Joder, hermano. Eh... Purugliera, creo. Vengamos con Surf. Y muerto de un golpe. Vale, joder. Voy a curarme. Lo siento, chicos. Madre mía, hoy estoy un poco... Un poco quiero y no puedo. Un poco perdido, pero ya está. O sea, yo ya... Ya he hecho el episodio con el tema de Snorlax. Yo ya me siento contento, pero de una manera no sabéis cuánto. O sea, no sabéis cuánto. Me siento contentísimo de haber capturado a Snorlax. Aunque todavía no le haya levelado ni formado ni nada por el estilo, tengo un maldito Snorlax. Vamos a ver, por cierto, la naturaleza. Y así de paso me decís qué tal es la naturaleza de este Pokémon. Ataque 95, defensa, bastante defensa especial. Tiene mucho ataque y mucha defensa especial. Lo típico, básicamente, en lo que es un Snorlax puro y duro. En fin, vale, a ver qué Pokémon nos sale por aquí. Venga, va. Que no sea algo guay. Algo guay del Paraguay. Vamos a ver que nos sale un Bullpix. Nivel 42. Un Bullpix que puede evolucionar por Piedra a Fuego, que creo que tengo a Naintails. O, ni de tales. He dicho ni de tales, pero es Naintails, que es nueve colas en español. Vamos a capturarle. Vamos a meterle una Ultra Ball. Debería de haber comprado Ultra Ball. Soy tonto. Soy muy tonto. A lo mejor de una Super Ball le capturo. A lo mejor. Uno. No, ni de coña. Vale, pues nada, voy a correr. Me da igual, Bullpix. Tengo a Arkane. No creo que muera Arkane, sinceramente. Tengo a Arkane en el PC, inclusive. Inclusive también tengo a Mbual. Así que tengo dos Pokémon de tipo Fuego. Así que podría descartar a ese Bullpix y un Naintails. La verdad es que Naintails es un Pokémon que me gusta especialmente. Y que creo que no tiene tampoco muchos ataques... Mucho ataque especial, digamos. Así que no me hace tampoco mucho lo suyo, sinceramente. Vamos con un golpe aéreo. Muerto de un golpe. Ninjas, golpeero. La verdad es que soy Orbi la Boa. Se está echándole aquí para las espaldas últimamente. Pokémon de tipo bicho. Pues ok. O tipo lucha. Así que perfecto. En Flamernicite hace un calor terrible. Uh, tengo ganas. Flamerniguts. Vamos a ver. Flamerniguts. Que es como el bosque Flamernig. En fin, los bosques... Parece un bosque otoñal. O se parece porque son los bosques en plan... Los árboles están marrones. En plan súper otoño. Así que será otoñal, ¿no? Digo yo. No sé. Vale, Monferno... Vamos a cambiar un poquito. Vamos con Sebastos. Cuidado, cuidado porque creo que me he equivocado. No, no, no. No me voy a cambiar, lo siento. Porque Monferno tiene ataques de tipo lucha. Y el otro es tipo planta. Tipo planta, perdón. Tipo normal. Vamos con Surf. Y Monferno debilitado. Vale, nos vamos. Vale, Pokémon de tipo fuego. Lo cual me parece pensar. Y quiero pensar que el líder será de tipo fuego. Así que eso siempre está bastante bien. Vale, esta nueva ruta. Así que podemos capturar nuevos Pokémon. Y a ver qué nos sale. A ver qué nos sale. Un... Arcanine. Vale, este Pokémon da igual. Vamos a huir. Bueno, en este caso voy a vencerle. Porque seguramente nos dé bastante buena experiencia. A ver qué experiencia nos da. No tengo ni idea. Vale, ha utilizado rugido. Vale, en este caso. Aunque Arcanine sea el primer Pokémon de la ruta. Da un poco igual. Podemos capturar otro Pokémon de la ruta. Porque ya tenemos a Arcanine. Así que vamos a ver qué nos sale. Que no sea Arcanine. Ni que sea Grublit, evidentemente. A ver qué nos sale. Un Magmar. Me mola, Magmar. Otro Pokémon de tipo fuego que... Como os digo, no son necesarios ahora mismo en mi equipo. Los Pokémon de tipo fuego... Si aguanto un golpe, pero le mato. O sea, le capturo. Pero si no lo aguanta, no le capturo. Vale, ya está. Da igual. No sé si... Se ha quemado. ¿En serio, Vilaboa? ¿Te has quemado? ¿De verdad? ¿De verdad me lo estás diciendo? Me cago en la cona. Qué pesado, tío. Quemándote y las mierdas de los estados. Señor Vilaboa, eres muy... No sé. Muy de estos que están todo el día envenenados o quemados. Vale. No sé si en este caso, en este hack de Pokémon está Magmortar. No tengo ni idea. Me atrevería a decir que sí, pero no tengo ni idea. Mira que muchos de estos Pokémon te quieren mucho. Te voy a regalar este Pokémon. ¿Un Larvesta? De hecho me dijisteis, por cierto... Me dijisteis que me dan no un Larvestar, sino un Volcarona, ¿puede ser? Que es la evolución de Larvesta. ¿Volcarona? Bueno, la evolución de Larvesta me ha dicho que la encuentro en una Pokéball. Eso lo hay en los comentarios. ¿Puedo que me estuviese distroleando? Puede que no, pero a lo mejor es esto, básicamente. Voy a decir que sí, pero creo que no tengo ningún Pokémon, ¿verdad? No tengo espacio. Vale. Puedo volver a por un Larvesta en cualquier momento. Lo cual... Bueno, es una seguridad dentro de lo que cabe. Vale, otro Magmar. Vamos con Golpe Cuerpo. Y ya toma Porcoa. Nos vamos. Vale, si quiere pelear, pues peleamos con él. Torcoal. Vamos con Dragonite. Ahí está. Cuidado que no nos quemen. Perfecto. Vamos con Surf. Torcoal debilitado. Siguiente Pokémon. Growlithe. Venga, vamos con Surf. Y Growlithe debilitado. Y ya está. Se acabó. Lo siento, Pava. Vale, siguiente. ¿Qué hay por aquí? Buenas. Aquí hace un Calarcit. Vale, que sí, que ya sé que hace calor. Me cago en la cona. Gran Carbón. Gran Carbón. Aumenta los de aquí tipo Fuego seguramente un montonazo. ¿Qué podría tirar? ¿Qué podría tirar? El huevo de suerte. Vamos a dárselo a alguien. Vamos a dárselo a... A mi labo. ¿Por qué no? Claro que sí. Vale, Gran Carbón. A ver qué es lo que hace. Gran Carbón se llama así. No sé. Un objeto que aumenta los ataques de tipo Fuego. Pero es como el Carbón normal entonces. No sé por qué se llama Gran Carbón, la verdad. Vale, queda aquí. Otra Super Poción. Joder, hermano. La Super Poción. La región de las Super Pociones y de las Ultra Balls. Tiene huevos. ¿Qué tiene huevos? ¿Qué me cuentas tú, Pavo? Vale, un Arcanine. Vale, seguimos con... Nada, porque me ha intimidado. Así que paso. Vale, ¿qué me cuentas? Busco un buen Pokémon Fuego para cuidarlo. Joder, pues aquí hay Arcanines y Magnars. Es que son dos pedazos Pokémon como la que ha podido un pino. Son dos Pokémon, no se parece. Vamos con golpe cuerpo y muerto de un golpe. ¡Mam! ¡Joder! Me he vuelto a quemar por el maldito cuerpo ígneo de los huevos. Vale. ¿Podemos salirnos ya? Sí. ¡Eh! No, hay pelea, en serio. Joder, tengo los dos Pokémon quemados. Y tengo a Dragonite, no sé cómo, pero creo que está bien. Me cago en la cona. Pokémon muy, muy fuerte. ¿Quieres verlos? ¿Quieres verlos? Sí, quiero verlo, Pearl. A ver. Combate contra Pearl. No me da ningún tipo de confianza esta pava, ¿eh? Ningún tipo de confianza. Veremos a ver qué tal va la cosa. En fin, tengo a Sebastos quemado, ¿eh? Por lo que no merece mucho la pena. Voy a intentar hacerle una hipnosis. Puño mareo, no me jodas. No me jodas el puño mareo que es tipo lucha. No, no estoy por lucha. Parece que no estoy por lucha. Menos mal, menos mal. Menos mal que no estoy por lucha. Ha tenido suerte dentro de lo que cabe. Vale. Vamos a sacar a Dragonite. Lo siento, porque es que si se yo vi la boa y Sebastos no estuvieran quemados, los utilizaría a muerte. Pero es que, lo siento, están quemados. Y sabéis que si están quemados, mientras no me confunda... Joder. Si están quemados, el ataque se reduce a la mitad. El ataque que tienen las estadísticas de ataque. Lo cual es imposible entonces pelear con ellos. Vamos con enfado. No vamos con rabelelo. ¿Y muerto de un golpe? No, no he muerto de un golpe. Encima vamos con surf ahora. Bueno, me estoy dando a mí mismo, lo cual no me gusta un pelote. Me cago en la conada. Me cago en la conada. Puño mareo, me cago en la cona. Por Dios. Vale, ahí está. Surf. Perfecto. Cuidado, voy a tener que utilizar un restaurante todo. Eso parece. Venosor. Venosor. Bueno, podría utilizar a Mbogar, ¿eh? ¿Utiliza Mbogar o qué? O a señor Vilaboa. Vamos con Vilaboa. Vamos con Vilaboa. Vais a ver cómo Vilaboa no va a matar a ese Venosor de un vuelo. Inclusive no le va a matar de dos vuelos por el simple hecho de que está quemado. Pero aún así vamos a intentarlo. Utilizamos vuelo. A ver qué utiliza este Venosor. Utiliza desarrollo. Que el desarrollo se aumenta el ataque especial. Puede ser... Se aumenta el ataque especial, lo cual no me gusta un pelote. ¿Veis cómo el ataque me va quitando bastante vida? A ver lo que quita el vuelo. Vale, más de la mitad de la vida. Más de la mitad de la... Perfecto. Vale, pues ahora sí que utiliza el desarrollo otra vez. Da un poco igual porque somos más rápidos. Y el siguiente vuelo debería de matar a este Venosor. Así que simplemente lo único que me va a hacer es quitarme la... Mientras no falla el vuelo... Si no falla el vuelo hemos ganado el combate. Hemos ganado a este Venosor, quiero decir. No, síntesis, no. Síntesis, no. Cacho de perro. Cacho de perro. No utilizo síntesis, perro. Desarrollo, joder. Joder, hermano. Vuelo. Vamos. No utilices síntesis, no utilices síntesis. Me cago en Tucona. Venosor, así te lo digo. Me cago en toda Tucona. En Tucona y en toda la madre que lo parió. Cuidado, cuidado, cuidado que estoy quemadísimo, eh. Cuidado que puedo morir, tú. Cuidado que puedo morir, tú. Aquí como un retarded. Cuidado que puedo morir, no me jodas. ¡Bua! ¡Buf! ¡Buf! ¡Buf, Vilaboa! ¡Buf, Vilaboa! ¡Buf, Vilaboa! ¿Qué cuño? Vale, voy a utilizar el restaurar todo en Vilaboa. Sí. He conseguido un restaurar todo hoy y lo voy a utilizar en Vilaboa aquí. Porque si cambio a Dragonite puede que en vez de hacer desarrollo o síntesis, haga otro ataque fuerte. Y como tiene mucho ataque especial, Dragonite no va a aguantarlo. En cambio, a lo mejor Vilaboa sí que lo aguanta porque tiene toda la vida y ya no está quemado. Así que nos quitamos dos pájaros de un tiro. Vale, utiliza síntesis otra vez. Me da un poco igual. Vamos en este caso ya con golpe aero-muerte y muerte de un golpe. Ahora muere de un... Ah, claro, porque no está quemado. Claro, claro, es cierto. Es cierto. Vale, 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 que no había caído, no había caído. Vale, por último un Esteptal que Vilaboa con golpe aero iba a matar de un golpe. Evidentemente. Vale, rugido en Boar. No queremos rugido. Ahí ya está. Vale. Vale, hemos ganado a Entrenador Pearl. Sigo sin poder vencerte. Hombre. A ver, casi. Has estado cerca de vencerme, pero no has podido. En Boar, qué pesadito eres. Te lo digo en serio. Gracias por la batalla. Voy a continuar mi viaje, Lauren. Vale, pues nosotros vamos a dejarlo por aquí, chicos. Espero que os haya gustado este vídeo de Pokémon Light Platinum. Hemos hecho un montonazo de cosas. Creo que he estado un poco retarde hoy porque he dado bastantes vueltas, pero por lo menos he capturado a Snorlax. Y con ello me siento más que más, más que bien conmigo mismo. O sea, ya tengo un nuevo Snorlax en mi equipo, lo cual me encanta. Me cago en la cona. En fin, chicos, podéis dejar un like, un comentario, todo lo que queráis. Suscribiros si no estáis suscritos y convertirnos en FOLA. No sé, a las 8 hay Mario U y a las 9 y media seguramente hay un FOLA leyendo los comentarios. En fin, chicos, un saludo y hasta la próxima. Adiós.